La cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre Esta noche desejamos vigésimo sexto aniversario de este gran baile con toda la organización Claudio Hoy en este programa, un cartel de lujo, un cartel de agasajo Encabezando este programa, toda una leyenda en el mundo de los sonidos Esa noche nos acompaña el señor Ramón Rojo Villa, sonido La Changa Hoy en este programa, contamos ya con la participación del sonido de casa Un amigo de muchos años, el señor Sergio Saucedo, DJ Saucedo Y en esta noche, reciban a ustedes un cordial saludo de un servidor La cumbre, la cumbre, la cumbre Sonido, la cumbre Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos Encerramos que pasen ustedes un rato súper esencial Tenemos hoy poco tiempo, únicamente hasta las cuatro de la mañana Queremos agradecer infinitamente a todos los vecinos A las autoridades competentes por permitirnos hoy llevar a cabo este programa Y en este mes desejamos a nuestra Virgen Morena, a nuestra Virgen de Guadalupe En este mes desejamos el nacimiento del niño Dios La llegada de la Navidad, la Nochebuena, las posadas Así que damas y caballeros, a la dar inicio formalmente a este programa Voy a pedirle a todo el público, recetosamente Un aplauso para nuestra Virgencita Morena Para nuestra Virgencita de Guadalupe Un aplauso con cariño de todos ustedes, por favor, para nuestra Madre Morena Y de la misma manera queremos agradecer Esa invitación que año con año nos hace toda la organización Estas son las mañanitas Felicidades Virgencita Morena Gracias por un día más, por un año más Gracias por el trabajo, por la salud, por el sustento que nos permite llevar a casa Vamos a dar inicio jóvenes a este programa Y bueno que soy Queremos agradecer de andemano a toda la organización Claudios Esta invitación Gracias a Canito, a Sague, al Negro, al Gordo, al Patillas, al Mucas, al Tayayo Al Valo, al Camote, al Babas, al Meyo, al Yaño, al Dribón, al Ruso, al Flick, al Ricky Al Pumba, al Sergio, al Chato, al Mito, al Lalo, al Borracho, al Torero, al Toreco, al Jalisco, al Lupe, al Sintunas, al Chavín, al Maigi, al Chocorrol, al Chanis, al Darsana, a Juanito, a Danit, al Guacolot, al Esliza, al Joshua, al Tanja, a Tomás Puta, con eso ya se llenó el baile Al Iván, al Calaca Y en los Estados Unidos, muy inesencial, a René, el famoso Pistiogo A Nando, a Cata, al Pedrín, a Rafa, al Mancela, dice A El Chayito, al Claudio, a Torina, a Pía, a Rivero, al Panes, al Doica, a Chucho Allá en Los Ángeles, California, allá en Denver, Colorado, en Oregon En Washington, toda la banda allá en Colorado Y para la banda que también se nos ha adelantado Le mandamos un saludo por conducto de toda la organización A Panfilo, a Nicho, a Cuca, a Cuquito, a Cucho, a Rolo y al Machín Toda la organización Claudio Y bueno, empezamos, caballeros, vamos a hacer este programa Tal y como ustedes nos lo han solicitado Tenemos el primer saludo que dice Vino, Mujeres y Moda A la banda de los Claudio, una de las de Rod, eso es de parte del Zorrillo Un cordial saludo en este programa Vamos a empezar a calentar motores El primer tema Para el amigo Yolan Para el amigo, ah, para la amiga Yolan de Arbolitos Dice Pedro, me da felicidades, a San Diego, a toda tu familia Todo este técnico de parte de Alan, mi gran amigo Alan de Santa Clara Para el famoso Pupulubo, yo llego a mi compadre desde los Indios Verdes Un cordial saludo para el famoso Pupulubo Para su esposa, su familia y toda la gente que nos acompaña Para el famoso Manotas, un cordial saludo a la gente que siempre que trabajamos Por ese rumbo nos acompaña, Manotas Bueno, empezamos a mandar un saludo Para el Juanillo que está en Denver, Colorado Para su familia, para el Varela, para Orola y Regina Tenemos un saludo para, como dice, para Fer, la More y el pequeño Tony de parte de la Mariana Para el Rebelde, sin causa, para el famoso Diggis, la conga DJ Saucedo Para Irma, que la quiero y la amo, de parte de Ramón Entre no ser Ramón Rojo, sino ser cabrón a la pelusa Saludo para la Zamarripa Paseo para todos los Zamarripas, entre Pito y Echencho Para Echino, que son la conga de corazón Esta noche dice desde Venezuela, para mi niño José y Mora La conga de corazón Tenemos un saludo para el staff del grupo Jual Que nos acompaña para, ¿cómo dice? Azaptel Azaptel, se terroriza Para el pueblo, el chalice, el gaño y el famoso papá Damas y caballeros, muy buenas noches Vamos a empezar a bailar Y abrimos con ese tema dedicado esencialmente hoy para Canito Para el Canito Un clásico de Colombia El tema que nos... ¡Ai no más! La conga ¡Echino, que es para allá, comadre! Bueno, mis amigos, damas y caballeros Es así como abrimos este programa Es el rato de antemano Que todo el mundo pasa un rato Súper esencial Vamos a bailar el tema que nos dice Para abrir esa noche Dedicado ese tema esencialmente para Canito, hijo mío Y toda la organización de los Claudios El tema que nos dice La sonora dinamita ¡Woohoo! Vamos a empezar a bailar sabroso ¡Echino, que es para allá, comadre! ¡Ajá! Hoy iniciamos Esa noche para Ala Toda la banda de Santa Clara Y su familia ¡Vamos! Ya llegó Sonido Espacial ¡Ai no para el Sorriño! Sonido Espacial ¡Ai no! ¡Ai linda Calinda! ¡Y hombre! ¡Canto en la mulata! ¡Vamos! ¡Vamos al pandango! ¡Ai no para el Gloria! ¡A baila esta gaita! ¡Baila finétrica! ¡Bailamos la gaita! ¡Vice Trésor José Febe! A los Claudios, delos nueve ¡Vámonos! Tu corce y colpilla Tu corce y colpilla Tu corce y colpilla Tu corce y colpilla Todo el barrio Caracoles ¡Vámonos! ¡Vamos al cumbión necrón! ¡Oye, iniciamos! ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Sabroso! Para la banda de Arbolitos Para Fernando, Adrián, Alisson y Linda Para Magali, Dania Para Melanie Toda la banda de Tenerife ¡Oye, iniciamos! Tu pa' que te pema, vamos a quemar Una mochila, cojo, drama, tu mamá Después del fandango nos vamos a comer ¡Sacochemos un poco de la negra y de! ¡Como dice! ¡Ya llegaron los calacos! ¡Ahí va para los calacos salteros! Hoy es su cumpleaños del Jus de la Calavera De su canal El Pichi Para Gaby Para Gaby de Miguel Toda la organización Claudios ¡Ahí va! ¡Susas more! Para el more de la website Para su princesita que la ama ¡Bailemos la gaita! ¡Como dice! Y ahí va el sonido, ritmo y sabor Ahí va para Robert y Carlos Y ahí llegaron los hermanos Aguilar Toda la banda de la colonia Arbolitos ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Bailemos la gaita! ¡Bailemos la gaita! ¡Para el ruso! ¡Cien por ciento Claudios! ¡Ahí va! ¡Como dice! ¡Bailemos la gaita! ¡Vamos! Es el año para el famoso Salsas ¡Ahí va! ¡Bailemos la gaita! Salsas en la ciudad de Nueva York ¡Bailemos la gaita! Para mi gordita de todas las noches ¡Bailemos la gaita! ¡Bailemos la gaita! ¡Bailemos la gaita! Vamos al Fandango Todos los loquillos del sabor Duende, Chirro, Valgaballero, Jordis, Chava, Miguel y el Perón Vámonos Ahí va para el famoso bubuninubu Ahí va Llegaron los chicos conga Toda la banda de San José Llegaron los chicos conga Después del Fandango nos vamos a comer Oye como dice San Coche Mondongo de la Negra Inés Sabrosos Incluso al Chilo Al Chil, a Chil, a Luis, a Luisillo A Locos, Gorky, Delphi Chepe, Alemão Mil Fuerjito Para el viento se echarán el gol en Richie Cacas, Chaglas, Aculín Todos los chubes Ya llegó la organización de los chubes Colonia Caracoles Claudios Hoy iniciamos Nochevec Vamos a empezar a bailar sabroso Para el burro Aquí en Los Ángeles, California Chilo para el viento es El Lalo y el Tony Para el Gaby Para el pollo de la Colonia Arbolitos Ay linda, calinda Ay hombre Canto un gama Como dice Todos los calaveras Trivi, Canelo y Pase Siempre Barroso Siempre la conga Vamos Como dice Se usa el score Esta noche para el score y el rap Y ahí llegó el sonido conquistador Colombia Y ahí llegó el sonido conquistador Colombia Como dice Ay linda, calinda Soy un parayola Parayola e Isaías Pedro Coca de corazón Vámonos ¿Cómo dice Báilemos la gaita Pared Lías Pablo Pablito Ya llegó el pellejo Llegaron los bambinos de Piedra Grande Vámonos Ya llegaron los chamacos Discochos ¿Cómo dice Eso no es ya para el pequeño Tony Uno Después del fandango Nos vamos a coger San Cocho Mondongo De la alegra idea Sabroso Allá Solo se a Omar A Jonathan A Nachito Y al Vázquez Llegaron los bambinos de Piedra Grande Ajá Ay para Nahomi Eso es de parte de Pepe en el ama Sabroso ¿Cómo dice? Ay linda, calinda Y hombre Tanto una muy sabrosa Solo para el señor Melitón Y su esposa Lupita Peña Toda la organización Claudio Bailemos la gaita Para Tere, Roberto y el Pequeño Adair Ahí va Yo con concha y jovo ¿Cómo dice Tú corse y corse Yo con concha y jovo Tú corse y corse Dos paquetes pemas Solo para toda la boteca Una bucira Todos los macheteros se parten del caballo loco Hay dos para el caballo loco y Pedro conga Vámonos Esa noche para mi concuño Ajá Ya llegó mi concuño de Pepito ¿Cómo dice? Vamos al mandalo Ajá Vamos Vamos a pasarlo Toda la organización del audio 26 de diciembre 2011 Ajá Hoy iniciamos Vamos tomando luto para Jessica Hasta Anahal, California Eso es de parte de Poncho de la Constitución Ajá Se va Se va La Tres de Poncho de la Constitución